Bueno, un año muy particular, indudablemente. Vos sabés que lo que es Johnson está un poco marcado por las dos unidades de negocio. Una unidad de negocio, todo lo que es la comercialización de piletas y mesada en acero, que eso tiene un determinado comportamiento y sigue más lo que es la actividad de la construcción. Ahí estamos prácticamente replicando lo que pasa en la construcción en general en su nivel de actividad. Y la unidad de negocio y amoblamiento, que al apuntar a un segmento medio alto y alto de la población, de alguna manera está un poquito más resguardado a todo lo que puede ser la depresión de la actividad. Si analizamos todo Johnson en general, estos ocho primeros meses, nuestra evaluación hasta el momento, es buena, es mejor de lo que pensábamos a principio de año, pero con un temor bastante importante a lo que pueden ser los próximos meses, donde creemos que, bueno, vamos a tener una... Seguramente ya agosto nos empezó a marcar signos de enfriamiento un poco de la actividad en ambas unidades de negocio. Así que creemos que los próximos meses van a ser meses recesivos. Hasta el momento la empresa, te reitero, ha estado bastante bien, inclusive con niveles de actividad buenos, la capacidad de producción de la fábrica está en muy buen nivel todavía. Bueno, eso nos permite trabajar todavía muy bien, digamos. Y lo más complejo que tienen este tipo de industrias tiene que ver con sus materias primas, muchas de ellas atados directamente al dólar, y cómo hacen para estos incrementos que se están dando, trasladarlo a las listas de precios, sobre todo en mercados recesivos. Johnson tiene, por un lado, las bachas de acero inoxidable, donde el acero es la materia prima principal y tiene un altísimo componente en el precio final, directamente relacionado a lo que ha sido la variación en el tipo de cambio. Eso se ha visto reflejado, no solamente Johnson, son todos los competidores que tenemos en la misma situación. Eso se ha visto reflejado en los aumentos de listas de precios que hemos tenido que sufrir como compradores de la materia prima y trasladada a los precios en lo que ha sido mayo, junio y ahora. También en la industria del mueble, nosotros tenemos un alto componente de insumos, los herrajes, todo lo que son placas, puertas, que vienen, digamos que son importados por razones de calidad y que también influyen en el producto. Es decir, es una inflación que ha generado muy superior a la esperada y la evaluación se ha visto volcado también en nuestra lista de precios. En ese aspecto, te reitero, estamos un poquito mejor posicionados al apuntar a un segmento medio y alto que nos permite que ese tipo de público normalmente, si tiene una obra en construcción o está terminando de concluir su casa, siga en su operatoria de compra habitual. Y es el tipo de público que también, que cuando ve una mejora luego de la caída de la actividad, es el que también primero repunta. Ahora, las buenas noticias en estos contextos son bastante difíciles de encontrarlas y hay que empezar a valorar muchos otros aspectos que hacen y que muchas veces no nos damos cuenta y se empiezan a ver en estos momentos. Esta empresa no ha frenado hasta el momento su nivel de actividad, no ha habido despido, no ha habido reducción de obras extras como sí, lamentablemente, ha habido en otras industrias. Es más, se notifica y se confirma la situación de que las empresas más serias necesitan planificar a mediano y largo plazo su producción. Tanto es así que Johnson ha lanzado en este último mes tres nuevas líneas de sus cocinas. Despidos no por política de lo que es la compañía, por política de lo que es la empresa, no usamos a la mano de obra como variable de ajuste, nunca ha sido el comportamiento de Johnson, no hemos reducido actividad, no hemos tenido necesidad de hacerlo hasta el momento, así que la verdad que viene en cuanto al nivel de actividad. Pero bueno, recordar también lo que ha sido toda la historia de Johnson y toda la trayectoria y su estrategia. Johnson ha pasado por un montón de crisis, digamos, que nos ha dado a la Argentina porque es cíclico y bueno, siempre ha tomado un concepto anticíclico en las crisis, es decir, como decimos nosotros, son los momentos donde más tenemos que estar presentes en el mercado, donde más acciones publicitarias, donde más acompañamiento tenemos que hacer a nuestra red de distribución. Decimos que son momentos donde se generan espacios, se ganan espacios, aunque en ese momento no se vean los resultados que eso genere, pero que al generar y ganar esos espacios, cuando la actividad se recupera y viene el rebote, somos los primeros en beneficiarnos con eso. Entonces el concepto anticíclico de seguir invirtiendo, de seguir estando presente, Johnson lo ha seguido a lo largo de su historia y la verdad que no ha permitido pasar todas las crisis que el país nos ha puesto como desafío. Y en esta industria, que es una industria de un bien durable, como el que vendemos nosotros, no un bien de consumo masivo, necesitas la planificación a mediano y largo plazo. Entonces los lanzamientos se planifican con mucha antelación, porque requieren compras de materia prima en el exterior, todo eso tiene sus tiempos. Entonces bueno, ya teníamos planificado para el segundo semestre una serie de lanzamientos, se concretó el primero, que es una serie de tres movimientos nuevos, en una onda vintage o retro, que no es la característica particular que caracteriza a Johnson, porque Johnson sigue más bien una línea minimalista o moderna. Y tenemos previsto también para los primeros días de noviembre, el lanzamiento también de otro modelo de cocina, ya en un diseño más moderno de más. Así que bueno, todo ese tipo de cosas, actualizaciones del parque tecnológico en la fábrica, están llegando unas prensas también para la fábrica de pileta, es la innovación permanente que tiene esta actividad, y como vos bien lo decías, no te permite quedarte quieto. Eso hace de que la posición que tenga la empresa sea, como decimos nosotros, anticíclica y de generar espacio, y de acompañar a nuestra red. Nosotros tenemos una red de 60 distribuidores en la unidad de negocio y movilamiento de todo el país, y bueno, hay que brindar un acompañamiento importante, ¿no? Y como decíamos, en estos contextos donde hay que planificarlos, donde hay que pensarlos, donde hay que entenderlos para ver cómo cada uno de nosotros empezamos a adaptarnos. Y no debemos olvidar nunca que esto es Argentina, que este tipo de crisis han sucedido cíclicamente en nuestro país, y que siempre se sale, antes, después, con más o menos consecuencias. El tema es ver y entender cómo nosotros, en cada uno de nuestros negocios, entendemos cómo se puede encontrar una oportunidad a esta crisis, y cómo podemos adaptarnos. Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos todos hoy, para poder subsistir, y cuando cambie esta situación, estar listos para salir a trabajar firmemente nuevamente. Siempre a Johnson le ha, como te digo, le ha sido muy útil sostener estas crisis, y es recomendable así hacerlo, verlas como oportunidades, y bueno, como decimos, generar espacios, que esos espacios, aunque no veamos que los resultados sean rápidos, en el momento, pero nos va a encontrar muy bien posicionados cuando venga el rebote. Porque el rebote siempre viene en la Argentina. Uno sabe cuándo empieza una crisis, no sabemos cuándo se termina, pero hemos visto que son ciclos que se repiten. Bueno, el estar bien económicamente, bien financieramente, indudablemente que son pilares que te permiten, cuando llega el momento, poder hacer todas estas acciones que nosotros decimos que planificamos y que volcamos al mercado. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.